No es el peligro del amor Es la tristeza en contraste con la felicidad La compañía conociendo a la soledad No es el peligro, el amor No es lo que duele, el amor Es el ego cuando se siente pisotear Es el error de quererlo todo controlar No es lo que duele, el amor No es el peligro, el amor Una vez más no me dio miedo Amar, te duele la aceptar Que no sale como quiero Que no gano nunca el juego No es el peligro, el amor 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 No es lo que duele, el amor Una vez más no me dio miedo Amar, te duele la aceptar Que no sale como quiero Que no ganó nunca el juego El juego